MIGUEL Podría ser útil Me vendrá bien más tarde ¡Jonah! ¿Me oye alguien? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Dónde están? Tengo que encontrarlos La montaña coronada de plata Estoy cerca Hay alguien allí Tengo que acercarme ¡Oh! ¡Suscríbete al canal меньше¡ ¡Uh! ¡Uh! ¡Aulladores! Fuego. Debe de haber alguien cerca. ¿Hola? ¿Jonah? ¿Miguel? ¿Me oís? ¿Dónde estáis? No sabía que la tormenta sería tan fuerte. Todo esto es culpa mía. Debería haber escuchado a Jonah. Nunca debería haber cogido esa daga. Espero que no haya más heridos ni más aldeas destruidas. Debo detener estos cataclismos antes de que sea demasiado tarde. ¡Vamos! ¡Vamos! Parte del avión cayó aquí. Mi equipo está ahí arriba. Tendré que bajarlo. Necesito algo para cortar eso. Quizá hay algún trozo de chacarra afilada entre esos restos. ¡Eh! ¡Ah! No podré abrir eso sin una herramienta. Necesitaré una herramienta para abrirla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldita sea! ¡Corre! ¡Gracias! Vale, aunque no corta. Necesito encontrar algo para apilarlo. ¡Gracias! 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 Esto me servirá, aunque necesito más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Algo impide que los suministros caigan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no guardé todo el equipo junto? ¡Señorita! ¡Croft! ¿Alguien me oye? ¡Miguel! ¿Dónde estás? ¡Mierda!